Las comunicaciones que nos han acercado acá a nuestras instalaciones, a nuestra comunidad, acá en la asociación Agua, como pueden observar ustedes, acá somos una comunidad de autosostenimiento propio. Tenemos problemas con la municipalidad, el alcalde municipal, Gustavo Díaz, ha puesto una denuncia por usurpación en contra de nosotros. Indignante pues porque desde que él andaba en campaña se comprometió a resolver los problemas agrarios, y al contrario se han agravado los problemas, porque no solo acá es un problema agrario, sino que también en los otros lugares han sido afectadas personas que han sido expropiadas de sus terrenos, de sus lotes, ¿verdad? Entonces aquí en nombre de la comunidad, en nombre de las 70 familias beneficiarias que en aquel entonces la asociación Agua nos otorgó como derecho de posesión, nunca hemos estado ocupando porque acá tenemos la documentación, la documentación legal y legítima de la asociación Agua y también de la asociación. Yo pido a las autoridades, no autoridades, a todas las autoridades, y aclaramos que nosotros en ningún momento no hemos estado ocupando. Le presentamos al alcalde municipal en su momento, en el 2020, los documentos legales y legítimos. Le presentamos también, le presenté el reconocimiento y la autorización que me da la Junta Directiva de su gestión Agua para gestionar proyectos en beneficios a las comunidades con instituciones del Estado e instituciones internacionales. Por lo tal, por cuestiones ideológicas o políticas, nunca nos ha escuchado. Queremos manifestar que nosotros, las familias que vivimos acá, nos subsistimos con nuestros propios esfuerzos. Tenemos calles balastradas, tenemos agua potable y tenemos energía eléctrica, que son los beneficios públicos que un ser humano debe vivir, ¿verdad? Energía eléctrica, agua potable y las carreteras. En consecuencia de todo esto, al contrario, el alcalde municipal vendió la mitad de esta finca, que está al fondo. Cuando entraron unas personas no identificadas a usurpar el área, él sí les entregó y les vendió a nueve mil pensales cada pedacito, ¿verdad? Y no les tienen ni carreteras, ni calles, ni energía eléctrica y viven prácticamente en un asentamiento humano. Los derechos humanos aquí se ponen la venda en los ojos. Le hacemos un llamado al ministro de Gobernación. Sabemos bien que él es una buena persona y que aboga por estos casos. Estos casos son impactantes porque se está vulnerando el derecho constitucional de cada familia, de cada persona. Así que, desde el mismo, las familias que ya viven acá, de que no tienen ningún beneficio por parte de ninguna institución ni del Estado ni municipal. Entonces, le pedimos también que se ponga la mano de la conciencia del señor alcalde municipal y que cumpla con su palabra, que cumpla con lo dicho, ¿verdad? Es cierto que los caballeros no tienen memoria, pero en temas políticos tenemos que hacer memoria porque es el bien común en que debemos de practicarlo siempre. Entonces, yo le doy gracias a los medios de comunicación que nos han escuchado, pues, y han venido acá a la asociación agua. Y esperamos la respuesta de las autoridades y llega esta noticia al ministro de Gobernación, que también al juez, al señor juez, que también actúe conforme a la ley, ¿verdad? Porque no se puede vulnerar los derechos de las personas, no se puede vulnerar ni de los niños. Entonces, tenemos un desalojo programado para el 2 de octubre. Y, pues, esperamos que se ponga la mano de la conciencia y... 3 de noviembre, ¿verdad? Ah, perdón, estamos en el 3 de noviembre. Para el 3 de noviembre tenemos programada, el Ministerio Público tiene programado el desalojo acá, en la asociación agua, pues, vamos a esperar a ver si tienen ese valor, si tienen ese cinismo y si tienen esa cobardía de venir a desalojar a las familias, a las familias que viven acá y que son derechosas de tener su propia tierra y que no hemos opuesto a pagarnos la tierra. Fuimos enfáticos y fuimos certeros en decir que nosotros estamos dispuestos a pagar lo que en la ley estipula, en la ley municipal, en el tema de metraje. Si está un quetzal, un quetzal se paga. Si está cinco, cinco se paga. Pero hay que respetarlos y no hacer un negocio de las tierras, ¿verdad? A mí se me ha señalado por parte de esta persona, de este alcalde municipal, que soy un estafador, que le he vendido a las personas, pero aquí se puede hacer una entrevista a todas las personas, a nadie se le ha vendido. Aquí cada persona pone de sus propios esfuerzos para subsistir, porque acá jamás ha entrado la municipalidad con una majalinaria a hacer una calle o arreglar una calle, ni jamás, al contrario, nos aislaron porque la papallera nos estaba dando agua y por cuestiones políticas decidieron quitarnos el agua de la papallera y nos dejaron sin agua. Es una violación a los derechos humanos. Y por favor, delegado, delegado, sí, delegado de los derechos humanos, también, señor juez, que todos tienen que ver en este asunto, pónganse las manos en la conciencia y actúen conforme a la ley. ¿Se ha presentado alguna denuncia por violación a los derechos, ser vulnerable a la falta de apoyo? Claro, hemos presentado denuncias en reiteradas ocasiones, pero como que las autoridades locales tienen la venda en los ojos o no sé si están manipuladas porque este señor manipula a todo mundo, engaña a todo mundo, o hace ofrecimientos a cualquiera que se le pone en su camino y nunca cumple. Ese es el problema. Entonces, creemos que se actúe conforme a la ley y las denuncias que hemos puesto, que se le den seguimiento, ¿verdad? Mencionaba de alguna propuesta, ¿hubo propuesta por parte del alcalde en campaña? Sí, cuando vivimos en campaña, tuvimos en reuniones, en reiteradas ocasiones, en reuniones de partidos políticos, haciéndonos de compromiso, pues, por cuestiones políticas que el adversario no quedara y que él se iba a comprometer a resolver cualquier problema y que él iba a entregar a cada partido político, él iba a entregar su proyecto para que se repusiera algo de los gastos. En mi caso, yo le dije que no tenía intereses de ningún proyecto personal, sino que el proyecto que nosotros teníamos era un proyecto patrimonial aquí con la Asociación Agua, tal como se me indicó a mí en su momento, que lo queríamos con un sufructo, que esto fuera un sufructo de 25 años o de 50 años para que las personas no puedan vender sus tierras y se vuelva un área patrimonial donde nadie pueda vender y vivan sus hijos, nietos y sus nietos, etc., ¿verdad? Y estas instalaciones acá directamente las queremos para un mini hospital que también hemos impulsado y hemos presionado a la Perenco para que cumpla con sus obligaciones en lo que es el tema de salud conforme a la alta contaminación del petróleo. Entonces, hemos estado en pláticas, pero como desgraciadamente solo es a través de la municipalidad y no han habido intereses políticos para directamente hacer este tipo de proyectos, un mini hospital aquí que sea la Perenco la que se encargue de eso, ¿verdad? Para eso queremos estas áreas, para eso tenemos este centro de acopio acá, no es para ninguna persona en particular. Aclaramos, como dice el señor alcalde, que quiero apropiarme de eso jamás en ningún momento. Si tenemos documentos, documentos que los hemos firmado con la Asociación Agua, en donde este directamente, estas instalaciones son para beneficios públicos. Básicamente, ¿se han buscado el diálogo? ¿Esto no ha sido posible por las autoridades? Exactamente, hemos buscado el diálogo a través de muchos años, porque esto ya lleva un conflicto ya de aquí en cinco años. Anteriormente, nosotros ya estábamos, nos votaron un proyecto de rambotán y aguacate por parte del Ministerio de Ganadería y Alimentación, el MAGA, el MAGA ya tenía el presupuesto para un pozo valorado en 250 mil que tal es acá en estas instalaciones, un proyecto a largo plazo para beneficio del pueblo y sostenimiento, y este señor, al alcalde anterior, votó ese proyecto y decidió rescindir el convenio de su fruto por sus intereses particulares o propios. Eso es lo que nos indigna, y el día que nos saquen de acá, así con la fuerza pública, va a quedar en la conciencia y en la historia marcado de que la Asociación Agua nunca ha sido para beneficio de ninguna persona en particular. La Asociación Agua es directamente para el beneficio de todas y todos. ¿Básicamente a raíz de este conflicto han sido víctimas de amenazas sobre este desalojo? Sí, hemos sido, por parte del Ministerio Público anteriormente, estaba a cargo de otras personas, sentíamos mucha presión, mucha persecución, porque teníamos órdenes de desalojo y nunca se nos notificó, de hecho, en el expediente dice que tenían el desalojo programado y que la vida de diálogo se había agotado porque habían llamado por teléfono y no habíamos contestado. Esa es mentira porque me entera el Ministerio Público porque acá ellos conocen bien, la señorita que llevaba el caso conocía bien mi negocio donde tengo mi taller, ella llegaba a comer allá y nunca me notificó. Entonces querían hacer un desalojo extrajudicial. Entonces, prácticamente hemos sentido amenazas por parte del Ministerio Público, por parte del cuidado, por parte del alcalde, por parte incluso de los grupos que han usurpado, pues hemos tenido persecuciones. Aquí vinieron a amenazar a una familia que estaba acá, una señora soltera, madre soltera con sus niños. Tenemos todas las evidencias, tenemos todas las fotografías, en donde han sido víctimas de persecución.